Hola a todos, en este video vamos a hacer la última prueba de conectividad entre la aplicación de usuario, la aplicación del mensajero y la aplicación del administrador. Y con esto daremos por finalizada la serie de videos de cómo hacer una aplicación tipo paquetería. Comencemos. Bienvenido a AppHai, si eres un usuario experimentado, este video es para ti. En este tutorial mostraremos algunas de las funciones avanzadas de nuestra plataforma. Sin embargo, si aún no estás familiarizado con las funciones básicas de AppHai, te recomendamos visitar nuestra Academia AppHai. En la descripción de este video encontrarás un enlace para ingresar a los tutoriales de iniciación. Si tienes alguna duda sobre las funciones que veremos en este video, en la descripción encontrarás enlaces a videos específicos que te explican cómo utilizarlas. O también puedes dejarnos comentarios para poder responder a tus preguntas. Recuerda, este video es solo una parte de nuestra serie de tutoriales. Si quieres comenzar desde el inicio, en la descripción encontrarás un enlace a la playlist completa. Continuaremos con el desarrollo de nuestra aplicación. En el video anterior estuvimos configurando la lógica para hacer lo de la idea y vuelta. En este caso vamos a seguir ajustando esa parte, ya que hay algunos puntos que tenemos que trabajar. Primero vamos a probar con este servicio que tenemos acá. Dijimos de que primero cuando llegue el usuario, o sea en su caso lo va a comenzar. Luego que llegue a la dirección de origen le va a dar en recolectado. Luego lo va a mandar hacia la dirección donde debe entregar el paquete. Luego lo marca como entregado. Pero si vemos acá me lo vuelve a colocar como recolectado. Y aquí me tendría que mostrar el texto según la lógica que hicimos. Que diga, en este caso aquí es donde hicimos esa lógica en el video anterior. Y tendría que decir entregado en origen. Porque me muestra lo que es el recolectado y no el entregado en origen. Estaba revisando la parte de lo que tenemos dentro del get. Y acá tenemos un modify. Vamos a buscar lo que es ese modify. Aquí nosotros estamos evaluando el status que tiene en la base de datos. Y decimos, si es en progreso, si es cierto, muéstrale recolectado al texto del label, al botón número 2. Y es lo que está haciendo. Así que yo lo que tengo que hacer es cambiar el status en este punto. Cuando me manda a la otra pantalla a recoger paquete. Aquí yo tengo que hacer un save para cambiarle el status y que no diga en progreso. Sino que diga, por ejemplo, en retorno a origen o algo por el estilo. Por lo tanto, aquí tengo que hacer un guardado en el que se llama detalle de solicitud de servicio. Siempre dentro del page data del ID del servicio. Tengo que guardar. En este caso, en el status. Voy a colocar un status que se llame, por ejemplo, retorno a origen. Y quiere decir que ya llegó al destino. Pero ahora ya va de regreso a lo que es la dirección de origen. Le voy a colocar retorno a origen. Y luego va a hacer lo que es este en replace top page. Ahora cuando llegue acá. Lo que va a hacer es que este condicional no se va a ejecutar. Porque va a ver que no está en progreso. Por lo tanto, se va a ir hacia false. Y lo que tenemos que hacer es validar nuevamente ese status. Primero el condicional va a preguntar si está en progreso. Muéstrale recolectado. Si no está en progreso, vamos a hacer otro condicional. Voy a minimizar este modify. Y voy a decir si el status del get en el campo status está en un valor que se llama retorno a origen. Voy a hacer esta igualdad. Si esto es cierto, yo quiero que haga un modify. Y que diga ese modify como el texto que le pusimos acá abajo. Que diga esto, entregado en origen. Se lo voy a colocar acá, entregado en origen. Siempre al botón 2. Modificando su label. Ahora, si no es en progreso y tampoco es en retorno en origen. Es porque no tiene un status. O tiene un status distinto a esos. En este caso podemos colocar en el caso de false. Este modify que diga comenzar. Ahora, vamos a probar esta parte. Tenemos un viaje. Vamos a colocarlo en pendiente. Para comenzarlo desde cero. Aquí tenemos varios. Voy a buscar donde esté la parte del status. Todos están en progreso. Acá tendría que decir al menos uno que está inconcluido. ¿Cómo saber cuál es el que tengo acá? Lo que voy a hacer es buscarlo por el precio. A ver si lo puedo ubicar. Este es de 112. Vamos a ubicarlo por un monto de 112. Donde tenemos el total. Destino. Foto mensajero. Y de vuelta al lugar. Método de pago. Origen. Status. Teléfono total. Acá. Aquí hay uno de 112. Aquí igual hay otro de 112. Voy a hacerlo desde cero. Ya que veo que no hay forma de identificarlo. Lo que vamos a hacer es irnos a la aplicación del usuario. Que es esta que tenemos acá. Voy a buscar una dirección de origen. Voy a escribir acá valores random. Luego en la dirección de destino. Escribimos acá valores random. Luego activo el run trip. Le digo en next. Selecciono el tipo de vehículo. Le digo que voy a recuilar el dinero en destination. Valido la información. Le doy en ok. Luego procedo a irme a mis solicitudes. Luego me voy a la aplicación del administrador. Que es esta que tenemos acá. Y aquí tenemos uno que lo acabamos de crear. Vamos a buscar el que acabamos de crear. Que es este de acá. Este se lo voy a asignar al prueba 1. Ahora me voy al dashboard de prueba 1. Que es este que tenemos acá. Ahora primero le vamos a dar en comenzar. Ahora tiene que ser recolectado. Esta parte está bien. Luego damos clic a recolectado. Me manda a la dirección de destino. Luego le doy en entregado. Ahora vemos que ya lo marca correctamente. Entregado en origen. Y en la base de datos de la aplicación. En la aplicación del usuario. Tiene que decir retorno a origen. En vez de progreso. Y validamos acá. Ahora efectivamente dice retorno a origen. Así que esa parte ya está funcionando correctamente. Y le doy entregado en origen. Aquí me lo tiene que concluir. Y cancelar. En este caso voy a eliminar de esa lista. Aquí voy a eliminar este registro. Creo que ya estaba contaminado. Por lo tanto por eso me está dando ese error. Lo que tengo que revisar ahora. Es de por qué en mis solicitudes. En historial. No me guarda lo que es nada. Vamos a revisar esa parte. Me voy a la parte de la aplicación del usuario. Me voy en la pantalla que se llama historial. Que es esta que tenemos acá. Yo acá estoy validando por el ID usuario. Que sea igual a mi query en usar ID. Voy a ver si en verdad se está guardando un valor en ese ID usuario. Y vemos actualmente está en blanco. Puede ser ese uno de los factores principales. O mejor dicho es eso. Es la razón del por qué no me está leyendo esa información. ¿Dónde yo le doy valor a ese ID usuario? Cuando guardamos acá. Cuando ve este save. Yo acá tengo que guardarlo con el ID usuario. Efectivamente lo estoy haciendo. Luego tengo que hacerlo también en este otro punto. Con el query en este ID. Efectivamente también lo estoy haciendo. Por alguna razón no se me están guardando. Voy a eliminar todo lo que tengo en la base de datos antes de continuar. Pero si vemos acá lo tengo. ¿Por qué no lo tengo en el otro? En el del historial. Ok. Tengo que ir a ver dónde yo guardo el historial. Es algo clave esa parte. Porque quizá cuando yo estoy guardando el historial no le estoy dando valor al campo que se llama ID usuario. Yo hago el guardado del historial en esta pantalla. Que si no me equivoco es en uno de estos puntos. Por ejemplo aquí lo estoy haciendo. ¿Cómo yo obtengo en esta pantalla el ID del usuario? Necesito traérmelo desde esta lectura. Yo acá en este get. Que es la pantalla que se llama P25. Yo tengo toda la información de ese viaje. Tengo también el ID del usuario. Ese ID yo tengo que guardarlo en una variable de página. Por lo tanto en esta pantalla voy a crear una variable que se va a llamar ID usuario. Y también lo voy a guardar en la otra página, ID usuario. En esta pantalla yo le voy a dar valor a esa variable de página que se llama ID usuario. Agrega un set page value. Voy a buscar esa variable. Y en el value voy a mandarle lo que tengo en el get que se llama el campo ID usuario. Y si no lo encontramos es porque ya lo agregue de último. Voy a irme a mi base de datos para ver cómo lo tengo escrito. Y lo tengo escrito de esta forma. Lo copio. Y lo pego en esta parte. Ahora, esta variable ya tiene un valor. Cuando yo haga lo que es el push screen. Voy a buscar donde yo tengo lo que es la parte de la navegación. Que es acá. Acá me lo mando a la pantalla P26. Tengo que tener una navegación que me mande a la pantalla P26. Que es esta de acá. Y en ID usuario yo le voy a mandar lo que es esa variable. Cuando estemos en este punto. De esta pantalla. Aquí hace un guardado del historial de servicio. Acá ya puedo yo guardar con el ID del usuario. Quiero ver aquí. Hacemos un delete. Aquí está bien por esta parte. Y aquí hace un save. En detalle de solicitud. Donde hace lo que es el retorno al origen. Y hace el replace. Y me regresa a esta pantalla. Luego acá yo también hago un segundo guardado. Para el historial. Vamos a buscar ese guardado. Que acá lo tenemos justamente. Y voy a colocar. En el page data. El que se llama ID usuario. Luego lo que hace es. Eliminar de la lista de solicitudes. Y me manda a la pantalla de conectarme. Ahora vamos a probar esta parte. Voy a eliminar todo lo que tengo. De la base de datos. Al menos. Lo de. Las solicitudes. Para asegurarme de que. Lo está haciendo todo. Desde cero. Y de forma correcta. Elimino las solicitudes. Los mensajeros. Los voy a dejar. Servicio asignado. Y tipo de vehículo. Ok. Si vemos. Ahora. Todo tiene que estar. En blanco. Prácticamente. Primero me voy a ir. A la aplicación. De el usuario. Me voy a inicio. Me voy por ejemplo. A mis solicitudes. No hay nada. En mis solicitudes. Tampoco no hay nada. En historial. Así que esta parte. Está bien. Voy a pedir. Un viaje. Desde acá. Voy a tener. Todas las previsualizaciones. En fila. Tengo la aplicación. Del usuario. Esta es la aplicación. De el mensajero. En este caso. Porque me dice. Asignaciones. Y lo podemos confirmar. Yéndonos. A lo que es. A esta pantalla. Voy a cambiar. Las transiciones. Que hace. Porque no me gusta. Que se haga. Hacia arriba. Sino que lo voy a colocar. Que lo haga. Hacia un lado. Las transiciones. Esta es la aplicación. Del usuario. Esta es la aplicación. Del mensajero. Recargamos. Vemos ahora. Si lo hace. Hacia un lado. Esta parte. Está bien. Porque si vemos. No tenemos data. Por lo tanto. Nos muestra. La respectiva pantalla. Donde nos dice. De que. No hay información. Tanto. Ni de historial. Como las que tenga asignada. Tenemos aplicación de usuario. Aplicación del driver. Y necesitamos. Una última. Para la aplicación. De. El administrador. Que es esta de acá. Vamos a recargar. Nos dice que no tenemos pendiente. Esa parte está bien. Nos vamos a activos. Nos muestra. Lo que nosotros tenemos activos. Nos vamos a solicitudes de servicio. Vemos. Acá no tendría. Que mostrarnos. Esta pantalla. Porque está en blanco. Vamos a hacer ese ajuste. Vamos a irnos. A esta pantalla. Y si vemos. Efectivamente. No hay. Que hacer. En el caso de empty data. Que es lo que está sucediendo ahorita. Por lo tanto. Lo que voy a hacer es. Agregar. Un modify. Este se llama resultados. Imagino que. La. En la pantalla. Donde no hay información. Se llame vacío. Efectivamente. Por lo tanto. Vamos a hacer lo siguiente. Si hay data. Yo quiero ocultar un contenedor. Voy a ocultar. El que se va a llamar vacío. El que se llama. Mejor dicho. Vacío. Modificando la propiedad. De is hidden. Y voy a desocultar. Mandándole un false. Al que se llame resultados. Modificando la propiedad. De is hidden. En el caso de empty data. Voy a mandarle un true. Al campo. O el control. Que se llama resultados. Modificando la propiedad. De is hidden. Y le voy a mandar un false. Al que se llame vacío. Para indicarle. Que lo muestre. Ahora ya tiene que estar funcionando. Esta parte correctamente. Recargamos. Mis pendientes. No hay nada. Efectivamente. Activos. Si hay data. Solicitudes. Aquí vamos a hacer este ajuste. Porque vemos que se compacta. Para ello vamos a irnos a esta pantalla. Nos vamos al árbol de controles. Lo expandimos. Seleccionamos el control que se llama vacío. Y lo visualizamos. Vamos a darle una altura en la parte de style. De un 80%. Y lo volvemos a ocultar. En la parte de data. Ahora recargamos. Nos vamos a solicitudes de servicios. Y vemos como ahora ya se ajustó de forma correcta. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar este texto. Ya que si vemos dice. No tienes solicitudes pendientes de mensajero. Pero vamos a mostrar que diga no tienes solicitudes de servicios pendientes o algo por el estilo. Para ello vamos a irnos a esta pantalla. Al árbol de controles. Expandimos la solicitud de servicios. Y vamos a darle click al contenedor que se llama vacío. Y voy a desocultar lo que es este control. Voy a darle doble click. Y le voy a colocar no tienes solicitudes pendientes de servicios. En vez de que diga de mensajeros. Servicios. Lo desocultamos. Y ahora recargamos. Vamos a solicitudes de servicios. Ahora dice no tienes solicitudes pendientes de servicios. Esta parte ya está bien. Este botón también está funcional. Mensajero pendiente de la lista está vacío. Está correcto. Y acá esta parte también. Podemos navegar desde ambas pestañas. Esta parte. Al menos la navegación. Estamos comprobando si está funcionando correctamente. En la parte del mensajero. Tenemos las asignaciones. No hay nada en la base de datos. Por lo tanto me dice no tienes servicios asignados por el momento. Está bien lo que está mostrando en la pantalla. Y también en historial. No tienes historial de servicio. Esta parte está bien. Y por el lado del usuario. De igual forma. En mis solicitudes. Me dice no has solicitado ningún servicio por el momento. Y si me voy a historial. Me dice no tienes historial de servicio. Así que esta parte. Al menos en la parte de interfaz. Está funcionando correctamente. Cuando no hay data. Ahora vamos a hacer un servicio. Vamos a solicitar por ejemplo un viaje. Que me vengan a traer un paquete en mi ubicación. Voy a entregar mi persona. Con un número de teléfono. En la casa número 7. Y voy a colocar llamar 5 minutos antes. Le damos en Confirm Point. Y luego vamos a darle en la dirección de destino. Vamos a seleccionar una dirección de destino. Voy a colocar que va a entregar o va a recibir por ejemplo Rosa Flores. Con este número de teléfono. En la casa número 8. Y voy a colocar instrucciones. Entregar con cuidado el paquete. Voy a darle en Confirmar Punto. Le doy en Next. Y acá voy a seleccionar el tipo de transporte. Y coloco que sea en Origin. Ahora le doy en Solicitar Viaje. Le doy en Información Enviada con Éxito. Me dice que está bien. Le doy en OK. Me voy a lo que es a Mis Solicitudes. Y vemos que acá lo tenemos. Si ingresamos a lo que es a esta Mi Solicitud. Vemos como nos dice Estatus de Servicio. Pendiente. Y nos muestra toda la información correspondiente. Vamos a regresarnos. Si nos vamos a Historial no hay nada por el momento. Ahora esta solicitud tiene que llegarle a la aplicación del administrador. Me voy a Solicitudes de Servicio. Y vemos justamente que tiene que ser la misma. Esta información con esta información. Vemos que coincide. Por lo tanto está correctamente. Ingreso. Y aquí me dice Asignar a Mensajero. Vemos que la información está toda correctamente. Le doy que la voy a asignar al mensajero. Que se llama Prueba 1. Ahora si yo vuelvo a ingresar. Aquí me dice que ya ha sido asignada al mensajero que se llama Prueba 1. Ahora me voy a esa aplicación con ese mensajero. En Historial no hay nada. Y en Asignaciones ya me aparece una asignación. Que es justamente este mismo viaje que tenemos acá. Yo lo selecciono. Puedo regresarme. Lo selecciono nuevamente. Y le voy a dar por ejemplo en Comenzar. Yo como Driver. Lo comienzo. Luego llego a la dirección de origen. Y le digo Recolectado. Luego llego a la dirección de destino. Y lo voy a marcar como Entregado. Al ser de ida y vuelta. Porque vemos que aquí dice que sí. Ahora tengo que regresarme a lo que es al punto de origen. O el punto A. Para poder entregar otro paquete. O dar algún recado. Y que dice Entregado en origen. Lo marco. Y vemos ahora me dice no tiene servicios asignados por el momento. Este servicio que yo tenía aquí. Tengo que visualizarlo en la pantalla de Historial. Que efectivamente acá lo tenemos. Y también tenemos que visualizarlo en la pantalla de Historial. De lo que es la aplicación del usuario. Y en mis órdenes. O en este caso en mis solicitudes. Ya no hay ningún registro. Vamos a hacer un último flujo. Con lo que es un viaje que no sea de ida y vuelta. Voy a colocar mi ubicación. Le digo quién entregará. Voy a ponerle José López. En el número. Random. Apartamento de casa número 5. Instrucciones que diga venir rápido. Confirmo punto. En destino. Voy a colocar lo que es una dirección. Selecciono. Luego quién recibirá. Voy a colocarle Oscar Pérez. En el número. Este es el número aleatorio. En el número de casa. Por ejemplo 9. En instrucciones. Venir con cuidado. Este viaje. Va a ser normal. Que no sea de ida y vuelta. Vamos a darle en Next. Lo coloco en motocicleta. Quiero que. Se pague en el destino. Aquí valido toda la información. Le doy en solicitar viaje. Le doy en OK. Me voy a lo que es. A mis solicitudes. Acá ya tengo lo que es esta solicitud. Y también tengo el que tenía en historial. Y si vemos. Esta está aún en pendiente. Me doy a mi aplicación del administrador. Administrador. Ahora ya puedo aceptar. Lo que es. Esta solicitud. Le voy a asignar. El mismo mensajero. Que le asigné. En la vez anterior. Me voy a esa aplicación. De ese mensajero. Aquí tenemos la que estaba en historial. Y aquí tenemos la que vamos a ejecutar. Primero. Le damos en comenzar. El usuario. O el mensajero. Llega a la ubicación de origen. Recolecta el paquete. Luego llega a la dirección de destino. Entrega el paquete. Y aquí finaliza el viaje. Y ahora tenemos que tener dos servicios. En lo que es el historial. De igual forma. En la aplicación de usuario. Tiene que haber dos servicios. En historial. Y ninguno. En mis solicitudes. Así que. Ya vemos que el flujo. Ya trabaja correctamente. Aquí. Hay otras funcionalidades. Que se le puede ir incorporando. A lo que es esta aplicación. Como agregarle un chat. Agregarle calificaciones. Pero al menos. Para esta. Primera versión. De esta aplicación. Lo vamos a dejar. A lo que es. Hasta este alcance. Que es únicamente. Que se completa un flujo. De pedir un viaje. Que llegue al administrador. Y que el administrador. Le asigne un mensajero. Y que el mensajero. Realice lo que es. El viaje. Así que. Con este video. Damos por finalizada. Esta serie de videos. De paquetería. Y cualquier duda. O interrogante. Que tengan. De los videos anteriores. No se nos pueden hacer saber. En lo que es. El chat. De soporte. Muchas gracias a todos. Por lo que es. Su tiempo. Y dedicación. Al realizar. Esta serie de videos. AppHight. Plataforma donde puedes crear aplicaciones. Sin escribir código. No te pierdas. Los próximos capítulos. De esta serie de videos. Sobre crear una app. De paquetería. No olvides suscribirte. Y activar la campana. De notificaciones. Estaremos subiendo contenido. Semanalmente. Y tú. Tienes dudas. De lo aprendido. Escríbenos. En los distintos medios de soporte. Que encontrarás. En la descripción. No olvides suscribirte.